Pues sí, no se nota nada por parte del CTA que los descendientes del caso Negrera siguen manchando el fútbol español de esta manera que voy a comentar. Antes recordad dejarle like y suscribiros a este humilde canal madridista. Vamos a comentar esto porque lo que es la CTA, la Real Federación Española de Fútbol, ha hecho que este señor Alverola Rojas sea internacional a partir del 1 de enero de 2024 después de haber despedido a Mateo Laoz y a Adel Cerro. Pero árbitros que no eran muy favorables al Barça pues lo han echado y contratan a este árbitro que fue uno de los árbitros de los 5 que pagaban scouting o recibían dinero del hijo de Negrera por scouting al Barça o lo que parecía scouting. Así que este tío está metido muy en el ajo y lo han puesto como árbitro internacional. Lo han ascendido debido a lo que favoreció al Barça. Como se nota, no es la primera vez. Cada vez que había un árbitro que favoreció al Barça recibía premios como finales de Copa y ese tipo de cosas. Pues este árbitro lo ha hecho de esta manera. Además también recordad que fue el árbitro que no pito penalti al Barça ese penalti de que sí contra la Valencia en el Cano. Este fue el árbitro. Aquí recibe su premio como beneficioso del Barça. Otro más. Nos están engañando. Bueno, se están engañando. Nos están vacilando en la cara. Aquí nadie hace nada. Aquí no, que soy muy llorones. Aquí vamos, a favor. Se nota muchísimo lo que está pasando en la CTA y todo está bastante corrupto. Hasta que no se limpie pues nunca se podrá confiar en esta gente.